Ya, muy buena noche, vamos a enviar un gran saludo para nuestros amigos, grandes amigos como son los manantiales, don Raúl y don Agustín. De parte de los provincianos del Choapa, vamos a hacer un temita, porque estamos en la casa de don Pedro, celebrando San Pedro, te la perdiste Agustín. Estos son los picaflores que brillan allí en la flor, del jardín de mi novia que me roba el corazón. Quisiera hacer picaflores para ir a tu jardín, para saborear tus labios como hacia el Agustín. Vuela, vuela, picaflor, no te canses de volar. Anda y dile a mi prieta que la tengo que encontrar. Y Raúl me contesta a mi novia, no la verás. Porque andaba entretenida con otro que quiere más. Cuando salí a su balcón yo pensaba que era por mí. Mis amigos me lo dicen que salía a Coragutín. Vuela, vuela, picaflor, no te canses de volar. Anda y dile a mi prieta que la tengo que encontrar.